Tres individuos sometidos a todo momento con armas de fuego. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El decreto de estado de excepción Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas y descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El decreto de estado de excepción El decreto de excepción El decreto de excepción El decreto de excepción El decreto de excepción Gracias.